Las 60 horas de carretera para llegar a Bogotá saltando la persecución de la dictadura, desafiando al régimen de Maduro, me están sacando de Colombia. La persecución de la dictadura se extendió lamentablemente hoy a Colombia. Lamentablemente. Cuando fue el canciller Levy que invitó a escuchar a la oposición, y viene precisamente a llevar los de millones que quieren un mejor país, que quieren una solución, que quieren recuperar su familia, que quieren recuperar definitivamente la dignidad. Y precisamente por eso fue un vuelo comercial a los Estados Unidos. Es lograr la libertad y la democracia de nuestro país. Que Dios los bendiga. Seguimos adelante. Gracias por estar pendientes. Si obras duras como los millones que migran, que se van a refugio, o en carne propia, sé lo que es hacerlo, lo duro de tener identidad, incluso, que les digo, lo vamos a recuperar. Según informes, el exlíder opositor venezolano ingresó al país de manera irregular y no fue invitado a la cumbre sobre el proceso político en Venezuela que se llevó a cabo en Bogotá. La Cancillería de Colombia aclaró que Guaidó compró su propio pasaje para viajar a Miami, donde dijo que recibió amenazas directas a su familia e hijas por parte del régimen de Maduro. El presidente venezolano, por su parte, acusó al diplomático estadounidense James Torre de financiar el viaje de Guaidó. Aunque el político había anunciado su llegada al país vecino para participar en una cumbre sobre el proceso político en Venezuela, el Canciller colombiano Álvaro Leiva aclaró que no lo habían invitado y que su presencia era irregular. La situación de Guaidó se complica aún más ya que se encuentra bajo orden judicial de prohibición de salida de Venezuela. ¿Cómo reaccionará la comunidad internacional ante esta controversia? ¿Qué hay detrás de la decisión de Petro? ¿Cómo afectará esto la relación entre Colombia y Venezuela? ¿Qué impacto tendrá esta noticia en la política de América Latina? Sintoniza para conocer los detalles de esta controversial historia. ¿Y tú dime qué opinas? Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.